No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Secuéstrala. ¡Dame no! ¡Dame por favor! ¡Dame por favor! Y encima mato cibiles encima. Pues a escapar esta. Mi sigilo... A la mierda. Me la puedo llevar ya sí. Vale. No me la puedo llevar. Atar, atar, atar. Vale, a poco. A ver, me la voy a dejar un poco. ¡Esto hacemos con los pasaños, patroñas! ¡Saqueamos y robamos! ¡Ahora presionad por los flacos! ¡Ciervo el destino! ¡Venís! 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 ¡Atrás chuchos sajones! ¡La dama de Essex es nuestra! Vale, ahora. Ahora se me da tiempo. Va a tardar. ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Mierda! Vamos a matar a estos. A probarles su cerveza y sus mujeres. ¡Los cenaremos como reyes! La pego. ¡Cabalache! ¡Venga, venga, 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 venga! ¡La tengo! ¡La tengo! ¡Se secuestran! ¡No te secuestran! ¡Guardias! 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 ¡Esos pepinazos! ¡Atrás chuchos sajones! ¡La dama de Essex es nuestra! ¡Te cago en la hecha! ¡Te cojo el que no es! Venga, vámonos. ¡Pobre de mí! ¡Pobre de mí! ¡Pobre de mí! ¡Por Odín! ¡Esos verdidos no engañarían ni a un crío! ¡Suéltame, canalla! ¡Qué va a ser de mi virtud! ¡Mi virtud! ¡Qué va a ser de mi virtud! ¡Dime! ¡Qué caballito! ¿Qué? ¿No me ayudas? Por aquí no hay salida, ¿eh? ¡Ay de mí! ¡¿Me salvará?! Me han visto. ¡Uff! ¡No! ¡No! Joder, qué vuelta he dado, tío. ¡Guardias! 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 ¡Vaya vuelta he dado para nada! ¡Por aquí, coño! ¡Hostia! ¡Sí! ¡No se va a romper! ¡Te voy a arrebatar! ¡Qué pasa, tío! ¡Intrusos! ¡Venid aquí! ¡Venga! ¡Más campeón! Venga, ahora corre, cógela. ¡Vamos, vamos, vamos! Venga, nos vamos. Nos vamos. ¡No, no, no! ¡Qué hostia, macho! Nada, este no lo voy a matar luego. ¡Atrápido! ¡Qué hostia! ¡Coverte un poquito las estes, hombre! Nada, no se cumple. Hostia, estoy jodido, ¿no? ¡Sangra! Todos, tío, todos. Todo el puto ejercito de aquí, macho. Por no poder escaparme. Cago con todo. Vámonos. Creo que me voy a desmayar de puro espanto. Vamos, la otra. Que se va a desmayar de puro... A ver, caballín, venga. Ahora, quieto, 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 quieto. ¡Me cago en la leche! ¡Vámonos! ¡Me cago en la leche! Nada. O sea, no me voy a subir al caballito. Colocar, colocar. Ah, no, colocar ahí no. ¡Colocar en el caballo! ¡Colocar en el caballo! ¡Muy cago en la leche! ¡Vamos! Vámonos. ¡Venga, joder! ¡No vas muy rápido, eh! ¡Venga, venga! ¡Vamos! ¡Vamos, amigo! Estamos a salvo Creo que ya podemos ir a pie ¿Quién te asignó esos guardias? ¿Tú también los viste? El Cenedret insistió Se preocupa muchísimo por mí ¡Oh, qué emoción! ¡Cómo me late el corazón! Alégrate Gracias a tus alaridos Teníamos a la mitad de la guardia de Colchester encima Quería ofrecer una buena actuación Mi padre decía que tengo madera de astriz Tu entusiasmo es innegable ¿No os habéis divertido ni un poquito? Admito que secuestrar a una princesa es emocionante Una dama se enfrenta con osadía a sus secuestradores ¿Más qué harán conmigo? ¿Estará a salvo mi virtud? Tu virtud no corre ningún peligro, tranquila Mi virtud Venga ya, Eivor ¿Puedes con los brutos de Alfred Pero no con las sutiles coqueterías de una doncella? ¡Venga! ¡Venga! ¡Venga la pena! ¡Venga la pena! ¡Ohjos de passe! ¡Sepuestrada! Ya está. Todo cuanto se interpone entre mi hogar y yo es un espumeante lienzo de olas y cieno. Enhorabuena, Rolo. A ti y a tus hombres. ¿Listos para zarpar? El siseante hijo de Loki bate las aguas entre ambas costas. Descansaremos y esperaremos a que amaine. Cuídate pues. Los soldados de Birstan no buscarán a Estrid, pero los de Alfred sí. No es momento de preocuparse, Eivor. Esta noche festejaremos. Brindemos con hidromiel. Birstan se reunirá contigo mañana, al noreste de Colchester. Mereces cuanto te prometió mi esposo, y más. Acompáñame si quieres, lejos de estos daneses fuerguistas. Debería ir con Birstan. Seguro que estará de casa. Y no puedo ir con la moza a Estrid. Yo creo que ya está acabando. Y me dice que me reúna con el Birstan este para que me den lo que me prometieron. Bueno, voy a acercarme y a ver. Joder. Dos o tres más. Dos o tres más. me lleno va a ser unas setitas menudo espectáculo quizá no baste con eso déjala ya el viento nos acaricia el rostro y estoy lejos de los chismorreos de colchester venga qué hacemos va a ser de caza se van de caza venga vista bien, uébete tío que vamos a caza jabalíes, besties majestuosas con su furia ardiente sus ojos llameantes y sus colmillos como espadas una vez conocí a una doncella escudera que batallaba a lomos de uno lo llamaba puerco osado qué inusual tus relatos son dignos de oír pero nosotros no cabalgaremos a los cabalíes el birstar un banquete por tu amante birstar si descubren este ardil el rey alfred te despojará de tu título nuestra alianza sería en vano no temas, seré discreto comeremos y beberemos en mi salón con algunos amigos y familiares allí será donde sellaremos nuestra amistad el lama se celebró hace muy poco ¿no me reconocerán? en absoluto eres una danesa normal y corriente además con aquel caos solo recordarán los gritos de Estri estas son tus tierras confío en tu juicio ¿cómo está Alfida? es una tea llameante nuestro amor vuelve a arder como si fuéramos adolescentes incluso él que es bienvenido es como un hermano menor pero más parecido a un hijo cuánto me gustaría enseñarle es aquí el mejor jabalí del lugar a ver, el mejor jabalí del lugar ¿dónde está? ¿qué es eso? ah, está ahí ¿es aquel? no se escapa, qué cabrón ¿qué era ese? a ver, estoy aquí yo a ver, cazajables vale, muchos ¿dónde están? vamos, el banquete no se preparará solo ¿y este no me lo han contado? no había empezado la misión vale hostia, hay un tropeo ahí no hay un tropeo ahí no hay un tropeo ahí els ¡Vamos! Me ha quedado uno, tío. Flecha azul, flecha azul. Oye, hay flechas. Me duele un brazo de arqueo. Buena caza. Vale. Ya hemos cazado. Ya tienes para comer. Buena caza, Birstan. Ya es suficiente por hoy. Con esta presa ni mis zengs pasarán hambre. Y eso que son voraces cual lobo devorando mi cadáver. Quizás sean problemáticos, pero me divierten. Se agradece después de tantos yals beligerantes y políticos rabiosos. Nos has traído la verdadera felicidad, Eivor. Te lo agradezco de todo corazón y colmado de júbilo. Birstan. Un romántico sabueso que halló a su amor verdadero buscando en el taciturno refugio de sus recuerdos. Hermosas palabras, amiga mía. Hermosas palabras. Ven aquí, Percy. Pobre chucho. No has asustado ni a un jabalí. No sé por qué aún te traigo de caza. No. No más, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. Debería encapucharme aquí. ¿En serio? ¿Se le hubiera escondidas? ¡Hostia! ¡Joder, macho! ¡Me los encuentro aquí, tío! ¡Es que...! ¡Toma! ¡Muerto, muerto! ¡Ah, caramba! ¡Qué daño ahora! ¡No, qué daño, no! ¿Puedo ir despacio, no? No tiene por qué saltarme... ¡Ah, qué daño! otro trofeo, pero no te quedan trofeos, tío. No te pueden quedar trofeos, se lo has hecho todo ya. Sí, he hecho un par de ellas ya. He hecho un acueducto y otra al principio. ¿Qué porcentaje llevas del juego? Cuando sales del juego y te metes ahí, ahí te dice cuánto llevas. De trofeos. ¿Cuánto pagó a esta danesa para que fingiera su secuestro? Cuidado, muchacho. ¿Y que dejas que te olisquee, te manosee y te lleve al catre a cambio de promesas? Todo es exmurmura. Él todavía está casado. Acaban de secuestrar a su esposa. Y tú no eres más que su... Soy la madre de su hijo, crío insolente. ¿Y hijo? ¿Alfida? Por favor, hijo mío, yo... 73%. Te quedan 25% todavía, ¿no? ¿Esas son las misiones que vas a hacer mañana? ¿Los troceos que vas a ganar mañana? Mi Dios no sonríe. Los hombres de Alfred han encontrado a Estrid. Ahora mismo van a rescatarla. No permitiré que el plan fracase. No hay nada seguro hasta que lleguen a Francia. Deja que yo arregle esto, y un día cuando te lo pida, acudirás a mí. Puedes contar con ello, amigo. Vamos a salvarle el culo a este. ¿Ahora qué? Vamos... Tengo que darle la puntilla al juego, tío. Lo tienes chupado ya. A mí se me está haciendo un poquito de bola, tío. Porque... Ayer, por ejemplo, fueron tres horas lo del... Lo del Visas. Pero como estás ahí metido en la historia y tal, y... Se te pasan volando. Pero este juego, tío, tres horas de... De cinemáticas es la Austin Edge. Yo este necesito jugarlo jugando a otros otros juegos. Cada hora o así, cambiar de juego. No, no, no. No, no. Y no, no, no. No, no, no. No, no. Nos van a ensartar como a un lechón ¡Sajones! Tenemos a vuestra reina ¡Es Sorromera! ¡Gérgil! ¡Polla putrefanta! ¿Han sido tú? Vale, me equivoqué, ¿no? ¡Hostia! ¡Lava traidora! ¡Maldita seas! ¡Hostia, la han matado, tío! La han matado ¡Veis para acá, veis para acá! ¡Veis para acá! ¡Quema, quemo! ¡Quema, quemo! ¡Llegan sacones por el norte! ¡Chau! ¡Papá! ¡No! ¡No! ¡Ah! 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 Mora! ¡Hostia! ¡No puedo golear estos! vamos para volar pero esto no le doy, macho a ver, gordito a ver, abrazo vamos a ver aquí que hay no toma la seguridad no está muerta, no? más gente más madera no ha muerto bien ha vuelto no le quiero dar a las... no lo he dejado, mierda trabajemos el equipo prueba esto venga a luchar, va venga tío a luchar eso tengo que intentarlo ahí en el brazo no 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 me estoy quemando no otra vez cero balas balas no, cero vamos hora de morir vamos a ver no tienes putos bichos bailarines este es mi cama de leche venga, bailarín joder pesaos a ver este, otro venga 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 ya ven que te haces que te haces ¡Eivor! ¡Eivor! ¡Estrid! ¡Dioses! ¿Gergil la traidora? Tendría que haberme fiado de mi instinto. Siempre odié su forma de mirarme y comportarse. Es culpa mía, Estrid. Solo mía. Deja de torturarte, Rolo. Nadie sabía que esto acabaría así. ¿Puedes moverte? Podría sacarte la flecha, pero te causará mucho dolor. ¿Puedo levantarme? ¿Puedo apoyarme en ti, Rolo? Si nos quedamos aquí, moriremos. Ven, pajarillo. Te llevaré al barco y curaremos tus heridas. Volverás a ver Frankia. Cuando pase el invierno, el verano te cubrirá con un manto de flores. Pues eres la belleza. Belleza que no se marchina. Cuida de ella, Rolo, de corazón recio. Si vuelves a recalar en orillas inglesas, serás bienvenido en mi hogar. Ahí va con la flecha clavada. La herida de Estrid era grave, pero vivirá para volver a ver la costa de Frankia. Por lo menos, Birstan cumplió su parte del trato y Estrid ha puesto rumbo a Frankia. Volveré con Randy. Frankia. Vale. Vale. Ay, no. En ese exice de alcahueta y rompecorazones. Una forma fácil de forjar una alianza. Pero centrémonos en la guerra y la diplomacia. Entendido. Gracias, Eibor. Vale. Pues hasta aquí, ¿vale? Venga, gracias. Chao. 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 Chao.